Saludos, pamón de rey. ¿Qué hubo? Un saludito, pamón de rey. Salud, padre. Ríjase. Casaquito. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, amigo? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, hombre? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, hombre? Sí, hombre, ya tienes churro que no te veo. Te extrañamos, güey, te extrañamos. Saludos para la raza de Tejano Ultimate. Un saludo, un saludo. Un saludo para la raza de Tejano Ultimate, compadre. Para toda la banda, ya estamos aquí. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que ha apoyado la banda tejana ahí en Monterrey. ¿Qué se siente, compadre, estar aquí? Nah, pues, ¿qué te puedo decir, compadre? Si no lloro nomás es porque soy muy hombre, güey. No, bendito sea Dios, gracias. Ok, promotion. Gracias a la gente que ha creído en Tejados. Definitivamente yo creo que es el sueño hecho realidad de cualquier músico, especialmente para nosotros. Estamos tocando en la casa de los tejanos música tejana. ¿Qué más te puedo decir? Gracias a Dios y gracias a ustedes. Representando a la banda tejana Monterrey, compadre. Representando con todo, compadre. O sea, vamos a poner todo el empeño y todo el profesionalismo que tenemos para que Monterrey diga que sí hay buena música tejana. Saludos, compadre. Saludos, compadre. Saludos, compadre, tomadre, no te diga. ¡Uy! ¡Uy!